Hola a todos jóvenes, yo soy el arquitecto Bramco Taparedes y el día de hoy les voy a llevar a ustedes este Airbnb en Tuxtla Gutiérrez, de tres pisos con alberca y con una gran vista hacia la ciudad. Siempre es importante darles a ustedes opciones en los distintos lugares porque Airbnb ya es la forma, creo yo, más práctica de visitar distintas partes de México y de todo el mundo, entonces va a ser fundamental que yo les esté diciendo cuáles pueden ser buenas opciones. Entonces, fíjense, esta es una casa que me llamó mucho la atención por la proporción, una casa unifamiliar, ¿verdad? Esta casa me parece que dentro del desorden es un poco más callada, es un poco más calmada, vamos a verla, fíjense los materiales de la fachada, vemos algunas maderas naturales que requieren algo de mantenimiento, pero parece ser que fueron tratadas para el exterior. La casa está construida prácticamente al límite de banqueta y quizá un poco más, con este volado. Vamos a ver grandes ventanales que se ven muy bonitos siempre que tengas algo potente que ver, ¿verdad? Y al mismo tiempo que no te vean. Vamos a ingresar. Me llamaba mucho la atención, en estas casas de muchos niveles siempre las escaleras, pues es fundamental, ¿no? En la solución. Entonces, vamos a ver que aquí la escalera es un elemento interesante, ¿no? Algo complejo, si lo podemos decir, ¿por qué? Y ojo con esto, es muy bonito el espacio que te recibe, de alguna manera se compacta y luego se expande y me gusta cómo juega a través de patios y hay una muy buena luz natural o suficiente. Y, pero, pero la escalera, si se fijan, ¿qué les hace ruido? Analícenlo un poquito bien. Me voy a acercar un poco, a ver si lo notan. Fíjense que la huella no es muy grande, ¿verdad? Tenemos de huella aproximadamente 24 centímetros. Cuando ustedes saben que la medida del pie, ¿cuánto mide un pie? El pie es una medida estándar de muchos países, Estados Unidos, por ejemplo. Y la medida del pie son 30 centímetros, 30.2, algo así. Entonces, está pensada pues para eso, ¿no? El escalón, un escalón tiene que rondar esos 30 centímetros para poder pisar correctamente todo tu pie o la mayoría del pie. Pero, como necesitan subir muchos escalones y tener una pendiente o tener una rampa lo suficientemente alta en esta parte inferior, porque, ¿qué creen que hay aquí? Aquí hay una puertita secreta que tendrá como un metro ochenta de altura, ¿no? Yo casi, casi, no, debe de ser más chica. Yo me doy como unos setenta y cinco, setenta y algo. Y aquí ya le ando pegando, ¿no? Entonces, pero por eso lo hacen, fíjense. Porque necesitaban altura en el sanitario para que no te pegaras tanto. Ponen un lavamanos chiquito. O sea, estos baños, para los que quieran hacer un baño debajo de la escalera, pues piensen siempre en el ancho, ¿verdad? Porque un ancho mínimo, si lo vemos con el láser, vamos a ver que aquí nos marca, ¿qué nos marca? 82 centímetros. Entonces, pues está compacto, ¿no? Y se puede ver que se utilizó un lavamanos especial, que funciona. Solamente tienen que saber que si lo van a proponer, si lo van a hacer, pues los espacios van a quedar algo compactos. Sin embargo, aquí se las hiciaron para ponerle una buena ventanita. Ok, regreso. Entonces, esa es la razón, yo me imagino, por la cual hicieron esta escalera tan pronunciada. Porque realmente espacio de terreno sí tenemos. Fíjense cómo aquí la puerta esta nos va a llevar hacia las cocheras. Un área de cocheras muy amplia, eso sí, está muy generosa. ¿Cuánto creen que mida? Son muy importantes las medidas porque realmente nos dan una orientación clara de qué debe de medir, cuál es la medida mínima óptima y la medida óptima para un espacio, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos que en ese baño, pues quizá ochenta y tantos centímetros puede ser algo reducido, mas sin embargo funciona. Cinco por cinco aproximadamente esta cochera. O sea, ustedes saben que el espacio para un estacionamiento debe de ser mínimo de dos cincuenta de ancho. Entonces, aquí yo creo probablemente que ellos piensan que en el dos cincuenta, en el cinco caben dos coches. Y yo creo que sí, caben solamente justos, ¿verdad? Pero se agradece mucho que queden completamente techados. Y luego, esto sí me gusta, fíjense cómo la casa empieza a articularse con patios. Entonces, esos patios le dan toda la luz, ventilación cruzada. Aquí en Tustla hay un clima húmedo. Entonces, en la humedad, ustedes saben que necesitamos ventilación para que no se sienta todavía más calor. Por lo tanto, el jugar con estos patios, fíjense cómo el terreno debe de medir aproximadamente nueve, diez metros. Pero le van quitando pedacitos, ¿no? Le quitan ahí noventa centímetros para caminar ochenta. Luego le quitan un poco más, dos cincuenta. Entonces, ese juego de quitar le ayuda mucho a la casa para hacerla sentir mucho más amplia, mucho más abierta. Y, bueno, este juego de las ventanas que ven hacia las cocheras, pues, de alguna manera me hace sentir conectado. O sea, es una cosa extraña. Probablemente yo no lo haría, pero creo que el concepto de esta casa es como ese, ¿no? Como una conexión. Se siente como una casa de descanso. Tampoco no como algo que lo evitarías diariamente. Se juegan con algunos materiales. Vemos por ahí eso verde es un pasto sintético. Pero vean, el comedor recibe la luz y la casa se conecta a través de estas ventanas con un patio posterior. Fíjense cómo se siente el remate de esta ventana. Entonces, ese espacio que está sacrificando probablemente el comedor, ¿verdad? Porque él podría medir, o porque podría medir un metro más probablemente, pues, aquí los arquitectos deciden dejar ese paso, ventilación natural. Y si se fijan, pues, me parece que no le hace falta, ¿no? Y sí le da mucha amplitud, sí le da luz. Y sí le da ese juego, ¿no? Ese juego agradable entre el adentro y el afuera. Y por acá tenemos la cocina. Sencilla. Me gusta lo blanco, me gusta lo claro. Pero también me gusta ese gris que busca ser sutil, que busca ser sobrio. No es una cocina muy grande, probablemente por lo mismo, porque la casa fue diseñada y pensada para rentarse en Airbnb. Su refrigerador sencillo. Y de este lado salimos y tenemos una buena área de alberca. O sea, siempre la alberca, ustedes saben que es un gran plus. No muchas veces la usamos, pero el saber que está realmente nos da paz, ¿no? El voltear a ver un vaso de agua siempre es relajante. Entonces, creo que es un acierto que le hayan dejado la alberca y más cuando estamos pensando en una vacación. Los muros son altos, eso también me parece correcto, porque te sientes en intimidad, ¿verdad? O sea, tú estás usando esta piscina y nadie te ve. Al menos no que tú sepas. Y de este lado tenemos una... Ah, fíjense, esta no la había visto. Un baño completo acá. Baño completo con regadera para la piscina. Funciona bien, ¿no? ¿Qué opinan? Y detrás de esa ventana, hay muchas ventanas, les digo, están pensando bien en la circulación del aire. Nos está ventilando hacia este espacio, bueno, un espacio más de servicio. Probablemente hay esto que esconden, bueno, esconden el cilindro de gas. Y ya veríamos dónde... Yo pensaría que allí estaban las lavadoras, los equipos de lavado y todo esto, ¿no? Fíjense la piscina. Me encanta que las piscinas ya lo tienen claro, que no deben de ser muy grandes, ¿no? Esta piscina debe medir como 2.50, probablemente. 2 menos, 2.20 por 3 metros. Pero es una estrategia interesante o es una buena estrategia el dejar también este tipo de escaleras que no son tan fácil de acceder para las personas más adultas. Sin embargo, no sacrificas espacio del vaso de agua, ¿verdad? Porque muchas veces las escaleras de material que se forjan, se cuelan, ocupan espacio, ¿verdad?, en las piscinas. Entonces, me parece que esta es una buena opción también si quieres mantener el volumen de agua que quieres mantener la alberca lo más amplia posible. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo vamos? Fíjense las alturas también. O sea, la casa la veíamos alta desde afuera. Entonces, creo que eso es algo que le beneficia de alguna manera y, bueno, se integra con esos edificios que están a la redonda. Ok. Aquí vamos bien, vamos a subir en esta escalera empinada porque, fíjense, no sé si ya les he platicado esa fórmula. La fórmula de los escalones correctos o ergonómicamente adecuados te dice que debes de tener dos peraltes. La suma de la altura de dos peraltes más una huella debe de darte aproximadamente un resultado entre 62 y 65. ¿Qué quiere decir esto? Que este peralte mide 18 centímetros. Entonces, dos peraltes serían 36. Pero la huella mide 24 centímetros. Entonces, 36 más 20 sería 56, más 4 sería 60. Entonces, pues el 60 ya te dice que te estás pasando de esa media que es adecuada ergonómicamente para la relación entre mi pisada y cuánto sube esa pisada. Entonces, pues ustedes ya con ese dato pueden conocer si su escalera está correctamente diseñada o no. Pero como ustedes saben, todo se vale. Todo se vale en la naturaleza, jóvenes. Y recuerden que la arquitectura es naturaleza. Entonces, subimos y aquí se juega con este, con esta escalera con medios niveles, porque pues también por eso lo hacen, ¿verdad? O sea, tenemos una altura de, bueno, ahorita les digo, en planta baja, les digo ya en planta alta, 284. Probablemente allá abajo tenemos un poco más. Más las losas, fíjense el ancho de las losas. Siempre tienes que considerar el ancho de la losa cuando estás calculando una escalera. Entonces, fíjense aquí cómo en el ancho de la losa entra en casi tres escalones. O sea, así de ancho es la losa. Una cuarta mía debe de medir alrededor de mi altura, una décima parte de mi altura, según Vitruvio. Si no mal recuerdo. Entonces, si yo mido alrededor de unos 72, 75, estamos hablando de eso, entonces sería 17.2, 17.3 centímetros, no lo sé. Entonces, eso es 17 más 17, 35 más 17. Estamos hablando de una losa de 50 centímetros aproximadamente. Entonces, llegamos a este distribuidor que nos comunica hacia distintas habitaciones. Vamos a ver. Qué sorpresas hay. Ok, las habitaciones son algo complejas, jóvenes. Vamos a ver aquí. Ustedes mismos tienen que ir juzgando. O sea, las recámaras funcionan bien, pero sí tienen algunas cuestiones que deben de ustedes analizar. Por ejemplo, esto. Abrimos la puerta, tenemos un pasillo que no está mal. Lo que se me hace extraño es llegar después del pasillo de esta manera. O sea, el flujo. Ustedes siempre tienen que pensar en el espacio como un continuo flujo. Bueno, entonces, analicen cómo es el flujo. Fíjense, el flujo viene en este sentido, subes las escaleras y de repente giras prácticamente 180 grados y luego chocas, luego giras otra vez y luego chocas con la cama. Ese flujo, si se fijan, va demasiado, va demasiado interrumpido, ¿verdad? No fluye libremente. O sea, el rematar con la cama es algo que me parece que no fluye tan bien, ¿verdad? Y luego de este lado tenemos el baño. En esta parte, creo que esto sí está mejor porque no tenemos las puertas en frente de la cama. Ahorita lo vamos a analizar. La recámara es cómoda. O sea, esta es una casa que puede rentar una familia yo creo que de 7, 8 personas, sin problema. Aquí podemos ver las vistas. Si les abro esta ventana, vamos a ver cómo toda la fachada tenía estas grandes ventanas. Entonces, es una casa que si quiere puede tener muchísima luz natural. Y de este lado tenemos un baño privado para la recámara. La lámpara. Luz cálida, es amable. Me gusta que todo se siente como si fuera el mismo material. No sé si de repente cambia o es solamente un sellador, pero se siente limpio. Entonces, es un baño compacto, pero funcional. Las carpinterías son de triplay, probablemente de pino. De este lado, en el mismo distribuidor que si se fijan, como tiene otra escalera, va creciendo. Luego tienes el pasillo y crece un poco más para las habitaciones. Aquí llegamos a otra habitación. Fíjense, aquí el flujo es más amable. Analicen esto. Vas subiendo a las escaleras y fluyes de manera ininterrumpida. Llegas a la recámara. Entonces, esta recámara me parece que está mejor. Sus persianas, sus ventanas se abren también hacia la vista a través de los patios. Fíjense cómo otra vez esta habitación está buscando la ventilación cruzada. Tenemos dos ventanas para que el aire pueda entrar y pueda salir al mismo tiempo. Aunque obviamente no sería el mejor flujo, ¿verdad? Porque el mejor flujo sería que el aire entrara por aquí y saliera por acá. Sin embargo, existe entrada y salida, por lo tanto, la habitación respira. Entonces, eso es más que suficiente, me parece. Entonces, queda cómoda. Y de este lado tenemos un vestidor, ¿verdad? Con su buen espejo. Saludos a todos. Y su baño completo. Entonces, es una casa, es una casa bastante completa, ¿no? Si estás pensando en venirte con tu familia a pasarte una semana, dos semanas, acá rico en Tuxla, hay muchísimas maravillas naturales. Este puede ser como una buena base, ¿no? Se vienen para acá. Entonces, es un Airbnb que el costo anda alrededor de los 2,000 pesos, alrededor de 100 dólares. Entonces, pues una habitación de hotel en un hotel bueno como Holiday Inn te puede costar alrededor de 1,300 pesos. Estamos hablando de 700 dólares, 650 dólares. Esta es la recámara principal, fíjense. Entonces, pues 2,000 pesos, 100 dólares y si traes una familia de 8, ¿cuánto te costaría las 8 habitaciones o 4 o 5 habitaciones al día para la familia? La recámara principal tiene una buena vista, fíjense. Es muy bonita, ¿no? La vista como esos cerros abrazan a Tuxla. Y la cama tiene dos vistas, tiene dos posiciones que eso siempre se agradece porque puede ver así esa vista potente que tiene al fondo y al mismo tiempo si las personas necesitan o requieren de una televisión en la recámara lo pueden tener también. Entonces, creo que siempre hay que pensar en tratar, ¿verdad? En tratar con nuestros diseños tratar de satisfacer la mayor diversidad de gustos así de sencillo, ¿verdad? O sea, tratar de que todos se sientan cómodos en los espacios que diseñamos. Un poco más democrático, ¿verdad? Pero fíjense, ahora vamos a hablar otra vez del flujo. Fíjense cómo el flujo entra por aquí y para ir al baño yo tengo que rodear la cama para acceder al baño. O sea, si yo les pongo solamente la foto si no les digo nada probablemente muchos de ustedes no dirían que hay algo raro ahí, ¿verdad? pero a mí me parece que sí. O sea, el hacer este recorrido hacia el baño está de muy buen tamaño, los lavamanos, su ventana. Fíjense, por eso es tan importante jugar con los patios aunque no sean muy grandes, ¿verdad? Porque veíamos este patio veíamos este patio en la parte de abajo al que veía el comedor, al que veía la sala. Entonces, es un patio que no tiene por qué ser muy grande, no tiene que estar en un punto central, no tiene que ser una casa con un patio al centro que sea muy protagonista, pero un patio así, compacto, lateral, ayuda muchísimo otra vez. Fíjense, como todos los espacios no hemos visto un solo baño que no tenga ventilación natural y eso siempre se agradece. Entonces, es un baño de muy buen tamaño, muy cómodo, pero a mí esto sí me hizo ruido. O sea, yo salgo del baño, camino por acá, entonces, tengo que hacer como este recorrido, salirle por atrás de la cama, a mí me hizo ruido. Pero bueno, quizás son cosas a las que hay que acostumbrarse. Pero ya también se puede ver cómo esa puerta de ahí está quitando algo de espacio. O sea, yo la quitaría para que tuvieras un espacio para otro buró cómodo, amplio, una mesita a un lado de la cama, no lo sé. Pero ahí te deja pues un muro, o sea, un muro, la distancia de este muro pues no te da tanto para tener los dos muros. Entonces, creo que eso podría ser de otra manera. Y por acá atrás queda un vestidor. Entonces, oculto, tiene una conexión con el baño, tiene la ventana, fíjense otra vez la ventana como voltea hacia este patio. Entonces, toda la casa es así. Toda la casa está jugando con la luz natural. La ventilación cruzada, por lo tanto, está aprobada por nosotros. Si la quieren visitar, tiene sello de aprobación de cota paredes. Y bueno, su balconcito, bien diseñado, fíjense los escalones, el desagüe en la loza, ya queda bastante cómodo. Entonces, esta es una recámara amplia, si estamos hablando que debe de medir en este sentido, ¿qué les gusta? Un 6, 5 metros. Entonces, eso te dice que este muro cabecero debe de medir 3, ¿verdad? Por la puerta de allá que debe de medir un metro, 90 centímetros y este pasillo de acceso que quizá también podría tener un closet que debe de medir como 1,30. Muy bien, ¿cómo vamos, jóvenes? Entonces, las escaleras, creo que estas escaleras son un poco más amables, se siente como que mi pie entra un poco más. Vamos a ver, para que no digan que yo invento cosas. No, no se crean, mide lo mismo, 24 centímetros. 24 centímetros. Entonces, son del mismo peralte, solamente que son menos escalones. Claro, porque si se fijan, aquí en esta segunda rampa hay más escalones que en esta segunda rampa de la primera escalera. Otra de las cosas que seguramente están notando, que muchos, saludo a todos mis amigos de Perú, tenemos alumnos en la Academia de Arquitectura Avanzada de Perú y muchos dejan expuestas las estructuras, las columnas, las vigas, por temas de sismo, ¿verdad? También Perú pues es una zona altamente sísmica como Tuxtla aquí en Chiapas. Entonces, pues muchos ingenieros no se quieren meter en problemas y dejan elementos de buena dimensión expuestos. Cosa que ustedes saben que no nos encanta, ¿verdad? Porque se interrumpen, ¿verdad? Los muros, se interrumpe esta continuidad de los planos y se generan pues algunas cosas que pueden llegar a ser interesantes, ¿verdad? Y ahora llegamos y vean esto. Nos recibe una súper terraza. Se ve la terraza más bonita de Tuxtla. O al menos que a la mejor vista. Es que Chiapas es muy, muy bonito pero sí le hace falta desarrollo, le hace falta orden, jóvenes. La terraza fíjense como tiene una madera natural también tratada se va vejentando y se ve bien no le pasa no le pasa nada no pareciera que le requería demasiado mantenimiento debe ser una madera especial como la teca que es una especie que resiste muy bien la interperie el asolamiento el agua y de este lado te dice las puertas de este espacio no se abren por fuera. este es un espacio de terraza pero cubierta está genial fíjense cómo aplicaron el mismo material que tienen en el piso de la terraza exterior lo traen acá al interior se pinta de negro siempre estos plafones para que no se vean o sea la parte inferior de la losa la pintan de negro para que tú no la veas y se sienta muchísimo más elegante el espacio y aquí pues nos abrimos prácticamente 360 grados un área de una super TV acá para las películas para ver los videos de cotaparedes y un bañito un bañito para el que no se puede aguantar y otra vez estas vistas fíjense ahora aquí tenemos la vista directamente hacia estos cerros y aquí está lloviendo ahorita en septiembre no sé cuándo estén viendo este video puede ser que lo estén viendo en septiembre de 2046 y llegamos y tenemos un medio un baño completo perdón para el que ya se quedó es que les digo esta es una casa como para tres familias está muy muy buena o sea tienes aquí te puedes traer unos colchones inflables podría mi buen amigo Luis Armando las colchas del tigre y aquí se hace un tenderete como dicen allá en Sinaloa unos buenos tenderetes y aquí caben todos los sobrinos enfadosos entonces es una casa pues de muy buen tamaño si se fijan es muy divertida está llena de remates visuales de patios tiene alberca está conectada no estamos muy lejos del periférico entonces en 10 minutos están en el centro y pues ya saben invítenlos invítenos a conocer sus propiedades sus Airbnbs ahora sí que a esto nos dedicamos nos encanta y ya saben ya vieron vamos a ver pues para los curiosos el desquacerado que no se quiere ir a trabajar usted señora que me encanta que trabaja desde su casa aquí está el cuarto lavado un abrazo y un saludo a todo aquel que esté preparándose quesadillas mientras está viendo este video ustedes saben quiénes son espero que que no le eches demasiado queso y aquí está el cuarto lavado entonces fíjense qué rico está está abierto algo ventilado como pueden ver pero bien cubierto entonces es una casa que que fue pensada está bastante pensada son muchos metros cuadrados de construcción no me atrevería a decir exactamente cuántos pero sí puedo tirar alguna alguna idea 400 puede ser aproximadamente 450 es que son muchos pisos y tenemos áreas techadas y las cocheras entonces jóvenes recuerden Airbnb en Tuxo Gutiérrez yo soy Abraham con todas las paredes adelante no me atrevería no me atrevería no me atrevería no me atrevería ¡Gracias!